¿Qué es el trabajo de boxeadores? Porque para mí pues el boxeador es interesante, es una práctica de interactuar con los demás, hacer amigos y pues también cómo defenderse uno mismo. Porque es un deporte que desde pequeño lo he sentido en la sangre, no soy pelón en la calle, esto es arte, esto es algo que a la gente no le gusta porque piensa que es muy violento, pero cuando lo practican se dan cuenta que es muy diferente a lo que se ve en las calles, esto es amor, puro amor. Gracias a Dios los chicos están comprometidos, les gusta lo que están haciendo, llevamos muy poco tiempo pero ya hay varios chicos que se están perfilando para representarnos en diferentes campeonatos nacionales. Por medio del entrenamiento de la práctica sistemática del boxeo, ellos se van detectando las cualidades y las condiciones y las falencias que tenemos las vamos trabajando para fortalecerlas, que se vuelvan fortalezas. Pues de pronto por la mentalidad de mi casa, que la practican, a mí me gusta en general, pues porque se comparte y uno aprende de todo lo que se ve. Mira los entrenamientos costan de una sábado tres horas en los cuales hacemos lo que es guantes, lo que se ve, también hacemos físico, resistencia que es lo que más se necesita para la hora de aguantar un combate y un poquito de técnica, técnica también para poder conectar perfecto los golpes. Aquí se les hace, aparte del trabajo físico que es la resistencia y la fuerza y las demás cualidades condicionales y coordinativas, se les hace el trabajo psicológico, que es el fortalecimiento de la mente para asumir los retos que nos trae el boxeo y la preparación misma. Entonces hay que hacer un muy buen trabajo psicológico, orientaciones nutricionales, la parte de salud que también se les maneja, cómo cuidar los implementos, cómo cuidar su ropa deportiva, cómo cuidar su dentadura, su misma salud, entonces que es muy importante para tener un muy buen deportista. Primero el profesor nos hace prácticas de mentalidad, de superarnos y eso, después hacemos un ejercicio para calentamiento y eso, después comenzamos a entrenar en todo el ring y a enseñarnos a cómo boxear, cómo pelear. Tenemos falencias en este tipo de escenarios porque en estas zonas es mucha la calidad, tanto humana como deportiva que hay, hay bastante talento aquí en estas zonas, desafortunadamente no contamos sino con dos grandes centros que son los del Salitre y los de Cayetano y quedan muy distantes de la mayoría de sitios donde viven los muchachos.